La alcaldesa de la localidad, Elena Amaya, acompañada por el Delgado de Cultura y Fiestas, Alfredo Fernández, recibieron en la mañana del miércoles a las personas que este año encarnarán a los Reyes Magos y al resto de personajes de la Navidad en Puerto Real. Amaya aprovechó la ocasión para señalar que el equipo de gobierno local tiene el convencimiento de que vamos a vivir una Navidad muy especial. Para ello, desde el Ayuntamiento hemos realizado un esfuerzo para, en colaboración con diferentes colectivos, preparar un programa de actividades muy completo con opciones para todas las edades, pero con un especial protagonismo para los más pequeños, como no podía ser de otra forma. Este viernes, con el encendido del alumbrado extraordinario, a partir de las 8 y media de la tarde, la Plaza de Jesús comenzará oficialmente la Navidad de la localidad.